Antes de pasar con nuestro primer invitado, vamos a hacer un breve recuento de varios casos que concitaron a atención de la ciudadanía y sobre los que la Contraloría en alguno de ellos asegura que existen altos índices de responsabilidad penal o también elementos de corrupción. Por ejemplo, el envío de droga desde el Ecuador sin responsabilidades detectadas en nuestro país o informes de Contraloría contundentes que al pasar al Poder Justicia quedaron sin una conclusión. Revisemos los casos. El mayor escándalo de corrupción gestado a finales del 2011 y que se desató en el 2012 es sin duda el millonario crédito concedido al empresario argentino Gastón Duzac. El Banco Cofie, en poder del Estado, concedió 800 mil dólares a Duzac en medio de varios incumplimientos internos. Los pagarés habían vencido. En el plano civil no ha habido forma de recuperar el dinero y a un año tres meses de concedido el crédito, el juez espera que Cofie actúe. Cualquier día de apremio, ya en la fase de ejecución, se puede practicar perfectamente. Sean estos embargos, retenciones, cualquier otro tipo, pero claro, tendrá que ser la solicitud de parte y ubicadas que sean esas garantías en el caso de existir. Por tratarse de dinero de un banco que está en poder de un fideicomiso estatal, representado para entonces por Pedro Delgado Campaña, y porque se aceptaron garantías de otra empresa en manos del mismo fideicomiso estatal, entró en escena la Fiscalía. En noviembre del 2012, la primera indagación fue anulada en su totalidad por decisión judicial. Una segunda indagación está en curso. Nada se ha dicho de las conexiones de Duzac en Ecuador. No hay dinero ni detenidos en el caso. Nos han robado 800 mil dólares a todos los ecuatorianos. Y mientras se investigaba el caso Duzac, que involucraba al exrepresentante del fideicomiso responsable del banco, Pedro Delgado Campaña, otro caso lo salpicaba en paralelo. Una denuncia del asambleísta Enrique Herrería reveló el 20 de noviembre del 2012 que Pedro Delgado había falsificado su título de economista. La denuncia mía es por el delito más grave. Y el delito más grave es falsedad ideológica. No hizo falta una indagación fiscal. Un mes después, Pedro Delgado confesaba al mundo que había falsificado su título de economista y al mismo tiempo anunciaba que dejaba sus funciones. Y confesado el delito, dejaba el país. Ha demorado cerca de cuatro meses en investigaciones cuando desde el comienzo tenía los instrumentos probatorios del delito cometido por Pedro Delgado. A más de cuatro meses de la primera denuncia, la Fiscalía ha solicitado audiencia de formulación de cargos en la Corte Nacional de Justicia. Pero el confeso está en Miami desde hace más de tres meses y no tiene planes de volver. Otro caso que lleva más de un año en carpeta es el de la valija diplomática que llegó a Italia en enero del 2012 con 40 kilos de droga. La justicia italiana denunció, investigó, procesó y condenó a cinco personas que ya pagan su pena en ese país. La realidad en Ecuador es distinta. Sí, la droga salió de Ecuador, pero en Ecuador no hay responsables penales del tráfico de la droga. En más de un año de investigaciones, Grace Ramírez, exfuncionaria de la Cancillería, es la única que ha recibido una sanción administrativa. La multa que se le ha impuesto por 5.800 dólares. La segunda es más drástica aún y se refiere a su destitución. La defensa de Ramírez asegura que la acción de la Contraloría no guarda relación con la de la Fiscalía General. Un tema que ha tenido más una trascendencia penal en la que la señora Grace Ramírez no tiene ninguna participación. No obstante, no es el único caso en que la Fiscalía y la Contraloría van por sendas distintas. El exdirector de la Comisión Nacional de Tránsito, Ricardo Antón, fue acusado por la presunta compra irregular de más de 69.000 equipos de rastreo satelital para buses de transporte a la empresa Raptor. Según la Contraloría, en el proceso de compra hubo irregularidades en la calificación de la empresa, además de otros requisitos supuestamente incumplidos. Un año de proceso y la Fiscalía tuvo otra visión de los hechos. Hubo dictamen absolutorio para los implicados y el juez tercero de garantías penales remitió el expediente para que la Fiscalía de Pichincha ratifique o descarte que no hubo malversación de fondos. De esta manera se echó abajo la conclusión de la Contraloría. La Fiscalía tomó el informe de los auditores tan solo como eso. Un informe. En Quito, Fausto y Efe, 24 horas. Damos la bienvenida al Fiscal General del Estado, el doctor Galo Chiriboga, con quien vamos a hablar de varios casos de interés nacional. Galo, gracias por estar aquí en Desayunos. Muy amable, buenos días. Bueno, hemos hecho un resumen de los casos que nos encantaría detalladamente ir viendo las motivaciones por las cuales la Fiscalía ha llegado a las conclusiones o a las etapas procesales que está. No sé si le parece. Empezamos con DUSAC. Muy bien. El caso DUSAC, como ustedes conocen, tiene dos vertientes, una civil y una penal. La versión o el ámbito civil no corresponde a la Fiscalía. Sin embargo, el ámbito penal no es cierto que la investigación no ha avanzado. Cuando los jueces de la tercera sala declararon la nulidad, a pesar de que una sala previamente de la Corte Superior de Justicia declaró que todo el proceso era correcto, incluso confirmó las detenciones de los dos directores, decidieron nulitarlo. Insisto, nosotros siempre respetamos lo que dicen los jueces. No lo compartimos, pero bueno, así fue el hecho. Hemos retomado toda la investigación, todas las pruebas que se incorporaron al proceso están revalidadas y va avanzando ese caso con total normalidad, digamos. Al hablar de DUSAC, hablamos de COFIEC. Lo que nos recuerda, que en una entrevista aquí, en Desayunos de 24 horas, el superintendente de bancos ratificó una información que nosotros a su vez habíamos obtenido de la página web oficial de la superintendencia, específicamente en la que decía que más del 30% COFIEC tiene la cartera vencida y teníamos como ejemplo que el territorial, el 22, un elemento importante que podía, de hecho, llevó al cierre del territorial. Hay un ejemplo entonces del comportamiento de este banco ajeno a la ley, el préstamo de DUSAC, una cartera vencida alta, mucho más alta de la territorial que hoy está cerrado. La fiscalía, de no tener ningún oficio del superintendente o de ninguna denuncia, no puede hacer nada al respecto para evitar que los responsables en el caso que existan y se vayan del país a una fiesta o un bautizo o cualquier otra cosa. María José. Es que la verdad es que la verdad hay que dar eso. Vamos aclarando y contextualizando los hechos. Cuando la superintendencia de bancos nos remitió el informe en donde está el caso DUSAC y están otras infracciones adicionales, la fiscalía las está investigando a todas. No solo es el caso DUSAC sino otras actuaciones del directorio y de la administración de COFIEC. Y por lo tanto eso apenas llegó. Me llegó el día me parece 4 de febrero no recuerdo bien. Al siguiente día iniciamos la indagación. En cuanto a la situación del señor Delgado en este caso estamos investigando no solo el tema DUSAC y las relaciones que él podría tener en este caso sino también en el informe de superintendencia de bancos que establece presunciones de responsabilidad en otros hechos como los créditos. Y uno de esos es EICA o Maxigraf empresas que están literalmente quebradas alguien tiene que responder por esos bienes específicamente porque son bienes que estuvieron en manos del Estado con un solo fin devolverle a los depositantes su dinero. Entonces como que hubo por parte del Estado entre comillas independientemente de la persona dos veces el mismo error. Sí ese es un asunto que ahora mismo lo lleva la nueva administración del Fideicomiso está investigando cuáles son la situación de esas empresas y eso lo conoceremos también en su momento. Ahora cuando el señor Delgado abandonó el país después de haber hecho la declaración declaración que tiene unas características muy especiales simplemente nosotros estábamos trabajando en el caso de Quinsaloma esa audiencia terminó alrededor de la una o una y media de la mañana y se me informó que el señor Delgado había hecho esta declaración el señor Delgado cinco horas más tarde a las seis de la mañana tomó un avión y se fue para los Estados Unidos por lo tanto incluso físicamente no había en ese momento ninguna indagación ningún pedido de de prohibición de salida del país ¿Era preciso ante confesión de las partes yo he cometido un delito es preciso que se abra una indagación digo por si acaso se me ocurre a mí algún día decirlo aquí he cometido un delito he mentido he ofendido la fe pública he dicho que soy abogada y no soy abogada y puedo tener el tiempo de irme en el vuelo de la noche sin que pase nada jurídicamente sería interesante María Josefa que leas exactamente la declaración del señor Delgado el señor Delgado no reconoce ningún delito lo que dice es he cometido una falta de la cual me arrepiento de un hecho ocurrido fuera del país hace 22 años ¿cuál era el mensaje del señor Delgado? señores aquí contra mí no se puede hacer nada porque este delito ha prescrito porque lo cometí fuera del país y además ni siquiera habla de delito sino de una claro él no va a ser tan 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 aparte de que le obligan a leer poner la palabra de delito ¿le obligaron a leer? ¿quién le obligó a leer? porque él tuvo asistencia la fuente me pidió que no la revele perfecto pero una declaración mañana una persona viene a un medio de comunicación social y dice he matado a tal persona por cierto esa es una noticia de una infracción pero no necesariamente solo por el hecho de que esa persona declare no tenemos que investigar sino estaríamos en una situación muy complicada pero como ya había este era un tema que nos sorprende como pudiera sorprender el hecho de un asesinato simplemente para traerlo como ejemplo Pedro Delgado y con esto quisiera ya pasar al otro tema ya había venido siendo acusado aparte de su ineficiencia de su absoluta irresponsabilidad con los dineros del Estado con la mentira del título y no es que cometió el error hace 22 años que más le queda o seguramente quien escribió eso no fue abogado pero en el rato que yo sigo diciendo sobre ingeniero y me firmo como ching que me hago llamar ingeniero el delito se perpetúa en el tiempo así que eso de que esté prescrito tiene también eso lo dice no lo dice la fiscalía por favor esto lo aclaro porque mañana el fiscal declaró que está prescrito no lo que ha dicho el fiscal es la declaración que hizo el señor Pedro Delgado en cuanto a la afirmación que hace la asambleísta Herrería que sin duda él inició denunciando este hecho se lo he reconocido varias veces y además lo agradezco que haya sido así sobre un hecho que ocurrió cierto cuando él presenta los documentos son documentos que son fotocopias simples por lo tanto esas fotocopias desde el proceso y tú lo conoces muy bien no podían servirme para el caso tuvimos que pedir una asistencia penal internacional para sacar la información que existía en la universidad en Costa Rica y verificar desde el punto de vista de la legalidad del documento para insertarlo en el proceso pero no es solo eso hemos hecho una gran cantidad de investigaciones y de elementos de convicción que ahora tiene la fiscalía que van a ser presentados en la audiencia respectiva audiencia que falló no por culpa de la fiscalía sino por la defensa que argumentó en el caso del señor Carminiani que salía fuera del país a Miami y que no podía asistir a la audiencia pero lo sorprendente es que en ese caso están dos abogados el abogado Carminiani y el abogado Javier Solín Ezea que fue el primero que asistió a una audiencia solicitada por ellos de sustitución de medida de la detención perdón sí de la detención que sufre esta ordenada contra el señor Delgado él no salió del país sin embargo no asistió a la audiencia y esto se lo voy a presentar a los jueces del día de la audiencia legalmente que será más fácil traer a los Isaías o traer a Pedro Delgado yo creo que la fiscalía y en este caso en el asunto de los señores Isaías la corte suprema que es la la competente para solicitar la extradición están trabajando en eso desde hace mucho tiempo si bien es cierto ha habido lentitud también hay que reconocer que no ha habido la cooperación necesaria del país requerido en el caso del señor Delgado ejecutaremos todas las acciones legales que sean pertinentes en el caso de que los jueces dispongan su venida la valija diplomática el Ecuador aún no tiene un responsable a ver la valija diplomática el Ecuador tiene varios responsables fueron condenados ya todos ellos en Italia está condenado el señor Lor que fue la persona que llevó la valija y la metió en la cancillería están condenados el resto de operadores en este caso y por lo tanto no es cierto tampoco lo que se ha dicho de que como ya están condenados estas personas en Italia la fiscalía no continúa la investigación funcionarios de la cancillería todavía están investigando nosotros hemos receptado alrededor de 200 versiones a los funcionarios de la cancillería no es que hemos pasado de puntillas por la cancillería y no hemos investigado los hemos investigado a todos por lo tanto no puede ser posible aquí me parece que hay una presunción yo creo que fulano de tal es el culpable de este hecho se lo decimos en los medios de comunicación y por lo tanto eso es ya una sentencia no es así no es así el sistema para bien o para mal no funciona así en este caso ha habido una investigación continúa la investigación sabemos quien llevó la valija esa valija fue entregada por el señor Lor en Quito y recibida por el señor Lor en Italia todos ellos han sido condenados y seguimos investigando unos temas que la fiscalía presume han ocurrido en ese caso y para no generalizar yo personalmente creo que en un negocio de narcotráfico no solamente interviene una persona o sea que el señor Lor o las dos que estaban en Italia no pudieron orquestar un trámite de estos sin ayuda de otras personas es mi opinión personal porque así funciona el negocio y lo que yo creo también es que no es posible que hace muy pocos días existan residuos de cocaína en un busto de Alfaro que así sea que alguien estornudó mientras estaba drogando o que a propósito echó polvo de droga y para fastidiar al gobierno significa cualquiera de las dos cosas una seria una seria falta de control entonces alguien está colaborando o que colaboró con esa valija y alguien está no haciendo lo que tiene que hacer entonces son fallas que igual se castigan en eso no podemos contradecir esa posición es decir que hubo fallas es evidente que hubo fallas tanto es así que la propia Contraloría estableció responsabilidades administrativas por el manejo ahora el hecho de que no hay sanciones tampoco es cierto es decir insisto todas las personas que estaban vinculadas a esta organización excepto unas que seguimos investigando han sido condenadas ya por los jueces y usted como abogada lo sabe muy bien es decir el delito si es condenado en otro país no podemos condenarlo otra vez así es que eso no quiere decir en modo alguno que el caso valija ha sido cerrado la otra cosa sobre el tema de este nuevo hallazgo ahí han habido dos hipótesis una hipótesis que maneja la función ejecutiva que se le ha escuchado al ministro del interior que esto fue un tema para desprestigiar al país la fiscalía no comparte esa opinión no necesariamente creemos que lo que ocurrió ahí es que se estaba haciendo una prueba por la cual verificaban si los controles estaban funcionando o no y en este caso si funcionaron los controles que en buena hora hemos mejorado de tal manera que es importante por lo tanto que el caso del primer envío ya está sancionado pero nosotros seguimos investigando porque creemos tenemos algunos indicios de que hay otras personas de una organización que están vinculadas a este caso finalmente el caso de donde está involucrado Ricardo Antón la Contraloría en sus informes expone altos índices sólidos índices de responsabilidad penal pero termina en nada no a ver María Josefa la Contraloría es una institución a la cual como a todas las instituciones la Fiscalía tiene alto respeto por ella por sus dignatarios y cooperamos muy cercanamente con la Contraloría es más la semana pasada tuvimos un almuerzo con el Contralor me parece que fue el día martes en donde expusimos todo un plan de seguimiento a los asuntos relacionados a la Contraloría y tratamos el tema del caso de Ricardo Antón y los equipos satelitales la Fiscalía en este caso la Fiscal del caso encontró de que los indicios de responsabilidad penal que en este caso la Contraloría establecía no correspondían a los hechos procesales que ella investigó y por lo tanto se abstuvo de acusar nosotros podemos presentar y de hecho lo vamos a presentar la argumentación jurídica por la cual del informe de Contraloría que establece responsabilidades indicios de responsabilidad penal sus hipótesis no corresponden a lo que procesalmente encontramos y por lo tanto tampoco en este país ¿y si fuera así entonces el trabajo de la Contraloría no tuviera un sustento muy sólido? no, a ver nosotros igual cuando llevamos los casos a los jueces les decimos cuando pasamos la instrucción les decimos nosotros como Fiscalía presumimos que esta persona es responsable de este delito presentamos los indicios o presentamos las pruebas en el caso ya del juicio y son los jueces que dicen mire esa prueba que usted obtuvo no la considero no la valoro me parece en fin así funciona porque si no tendríamos una situación tan poco tan poco limitada tan grandemente limitativa a los derechos ciudadanos que basta que el Contralor diga este señor tiene indicios de responsabilidad yo lo que tengo el Ministerio Público y que los jueces tendrían que actuar igualito exactamente entonces ya no habría los procesos judiciales igual pasa con la Fiscalía muchas veces los fiscales llevamos casos a los jueces y los jueces consideran que los casos que les hemos presentado no son suficientes así es el sistema ¿no? estuvo en la península de Santa Elena en la provincia de Santa Elena estuve en Montañita no haciendo surf ¿no hizo surf? no porque donde yo me meta a hacer surf se queda el agua no yo pensé que usted iba a decir donde usted se mete a hacer surf la gente iba a aplaudir y no se iba a mover no no que va pero usted es un campeón en surf no 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 en mi vida nunca hubiese subido una tabla en una tabla una vez me subí en una tabla pero para protegerme la panza que estaba de una ola llevando bien no la verdad lo de Montañita es un tema muy serio creo la fiscalía piensa que en este caso la responsabilidad hay que establecerla asume la fiscalía obviamente que si no hay un sistema de alcantarillado por las razones de deficiencia de desarrollo de esas regiones ese es un hecho cierto pero eso no puede implicar que se les ocurra tomar todos esos desechos no darles el tratamiento que establece racionalmente los reglamentos y las leyes ambientales y haberlos expulsado en unos casos en la tierra cerca de Montañita y en otros casos al parecer incluso al mar ¿qué persona es la responsable ahí? nosotros no establecemos responsabilidad por el momento estamos investigando ayer tomamos contacto ¿y qué dice la ley? ¿quién debería controlar eso? quien quien infringe una ley de esta naturaleza que es una ley ambiental es responsable por acción o por omisión ¿y qué institución es la llamada? en este caso la fiscalía está investigando un delito ambiental que está tipificado en el código penal y tengo un equipo trabajando desde hace una semana y media allá ¿la municipalidad tiene una responsabilidad de acuerdo a la ley para para cuidar el medio ambiente es la gobernación? el medio ambiente debemos cuidarlo todos sí pero nos interesa ¿por qué? porque nosotros hicimos esta investigación nosotros denunciamos esta investigación y si nos ha sorprendido la casualidad de que usted vaya ocho días después a este lugar el equipo de Desayunos 24 Hores se sintió muy contento de la coincidencia y por eso es que estamos curiosos de saber quién tiene que hacer y quién no tiene que hacer cosas para cuidar el medio ambiente desde el punto de vista ambiental he encontrado la situación que encontramos en Montañita la responsabilidad es dar un tratamiento adecuado a esos elementos contaminantes que es lo que no ha ocurrido en Montañita y creo que en buena parte del país hacemos cosas sin la debida reflexión sin la mesura sin conocimiento a veces así es pero bueno si es que uno no sabe llama y pregunta si el Ministerio de Ambiente tiene denuncias con respecto a este caso y a otros entonces si quería establecer tener claro ayer en la visita que realicé a Montañita varios de los moradores incluso me presentaron un file con denuncias que habían presentado a la Contraloría a la Contraloría al Ministerio todo eso se lo he entregado al fiscal para que lo incorpore que bien me alegro muchísimo nos alegramos todos muchísimo se me acaba el tiempo y hay una última pregunta a la que realmente hemos estado con muchísimo cariño esperando y es que hoy día usted visita Guayaquil no solamente para desayunar aquí conmigo en desayunos de 24 horas no solamente para eso no 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 pero fundamentalmente viene para el desayuno porque son unos desayunos espléndidos espléndidos que lo hacen subir de peso de una manera impresionante pero viene porque de alguna manera este dice rindo homenaje a un gran hombre un gran abogado que honró la historia del país y también de la fiscalía se trata del doctor Edmundo Durán Díaz así es muchos de nosotros venimos de un proceso formados en nuestra juventud y en el sistema democrático de este país en esa época el sistema democrático del país que recobra su institucionalidad en 1978 en esa época el presidente Jaime Roldós tuvo la gentileza de nombrarme a mi intendente en Pichincha y tuve la oportunidad de conocer al fiscal general de esa época que era Edmundo Durán Díaz un personaje que la historia de este país le debe mucho la fiscalía cree que cumple un objetivo de rescatar la gran presencia moral intelectual de rectitud de buen hacer las cosas del mundo Durán si han pasado 12 años de su muerte pero creo que nunca es tarde para hacer ese homenaje entonces hoy lo que vamos a hacer es simplemente designar el nombre de Edmundo Durán a una de las salas del nuevo edificio que tenemos en la Merced y para que el pueblo ecuatoriano recuerde ese nombre de este prestigioso hombre de la democracia ecuatoriana que honró la fiscalía y honró a la judicatura así es muchísimas gracias Galo por estar aquí en Desayunos de 24 Horas y ahí estaremos acompañando en un homenaje de esos caballeros de la justicia como dice mi amiga Tania Tinoco que lo descifró así en un reportaje pocos días después de que dejó el doctor en el mundo de este mundo gracias al fiscal general gracias gracias María Josefa y muy amable por tu invitación